Ya hemos regresado a este corte de comercial y vamos a continuar con un tema muy importante y que aunque no es tan divertido como los anteriores, sí es bastante importante que todos los jóvenes estemos informados sobre esto. Así es, pero debemos de seguir todas las recomendaciones para que después no vamos a salir con un cacharro, con un... que nos estén sacando un montón de plata, porque eso es como realmente lo que nos duele a todas las personas, como que nos estén sacando plata. Sí, eso es. Pero entonces vamos a ver la entrevista que le hicimos a Daniela, el comisario, y las recomendaciones que nos dejaron para tener en cuenta en todos estos días. Estudio mucho, porque me gusta mucho estudiar, leo, o hay veces salgo con las amigas, me divierto por ahí, ando, juego. Pues ni mucho, solo he ido a piscina una vez y ya. ¿Y qué piensas hacer? No sé, me tienen castigada. Pues todo sea de una manera sana y responsable, ¿cierto? Sin meterse en problemas, sin meter en problemas a sus representantes legales. Dice que los menores de edad no pueden estar en las calles después de las diez y media de la noche y pueden volver a las calles a partir de las cinco de la mañana del día siguiente. Por ahí hasta las diez. Casi hasta las diez y media. Bueno, ¿y sabe cuánto es el comparento, cuánto dinero tienen que dar los papás en el caso de que encuentren a la menor de edad? ¿Cuánto le pone más o menos? Para ellos... Hasta las diez y media. Bueno, y de más o menos, ¿cuánto crees que es la multa en el caso de que encuentren a la menor de edad? No sé. ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto más o menos le pone? No sé, estas multas están caras. No sé, ¿ciento algo? ¿Cuánto? 860. ¿Al negocio del papá? O sea, el papá tiene que pagar 860 y el... Le estaba tirando pasito. Precisamente la aclaración la debemos hacer es qué pasa si se encuentra un adolescente o un menor de edad en un establecimiento de comercio donde se vendan bebidas alcohólicas. Primero, esto tiene unas sanciones para el propietario del establecimiento de comercio debido a que recibe una sanción. Es una sanción tipo 4. Estamos hablando de aproximadamente 830 mil, 860 mil pesos. Y el representante legal del adolescente o el menor de edad también va a recibir la misma sanción. ¿Cierto? Los adolescentes y los menores de edad no son entregados a cualquier otra persona diferente del representante legal que será quien se encargue de recibir el comparendo, porque los comparendos no se aplican directamente a los menores de edad, sino a las personas capaces. O sea, a los padres y representantes legales. De igual manera, dentro de la invitación de aprovechar el espacio y el tiempo libre, pues también es recordar que hay prohibiciones por el Código de Policía para utilizar el espacio público, ¿cierto? No se pueden beber o no se pueden ingerir bebidas alcohólicas en el espacio público. Esto también acarrea sanciones, seas menor o seas mayor de edad. Pues yo sí estoy de acuerdo. Porque, bueno, sí, yo soy menor de edad, a la mamá se mueve. Y, bueno, algunos no son como que... ¿Cómo le explico? Que se porten mal. Sí, algunos no se portan tan bien, sino que se ponen a hacer besmadres, digámoslo así. No, pues me parece como bien que queden hasta las 10 o más poquito, vaya hasta las 8 o 9. O si quieren quedar más tarde, pues con los padres. Ya sí, como... o con un mayor de edad. Alguien que te lo esco. Eso. Seas menor o seas mayor de edad, el espacio público no es el lugar adecuado para consumir bebidas alcohólicas. Para eso están los establecimientos de comercio. Por eso la invitación es hacer, pues, como un uso adecuado del tiempo libre, pues, que tienen durante toda esta semana. Es muy importante recordar que en el municipio está aplicándose el decreto 023 del 2013, por medio del cual los menores de edad tienen una restricción para estar en las calles, tienen una restricción para ir a los establecimientos donde se vendan bebidas alcohólicas. Exacto, que se porten bien para que no los castiguen, así como a mí. Y no que las vacaciones son para disfrutarse desde que sea de una manera bien. Bueno, chicos, como vieron, es un tema bastante importante que todos los jóvenes y más los menores de edad debemos de conocer y más si hay padres viéndonos, a ver que no deben dejar a sus hijos menores de edad salir después de las 10 y media porque aquí a los que les toca pagar es a los papás. Así es, además de que va a haber una multa para los establecimientos que permitan que los menores de edad estén después de las 10 y media, entonces esto es algo que va a incrementar mucho, entonces yo creo que a ninguno le conviene que estén los menores después de las 10 y media. Sí, hay que poner cuidado con eso, igual hay muchas cosas chéveres para hacer, se pueden quedar en su casa viendo películas, pueden ir a comer helado, hay muchas opciones para hacer sin necesidad de salir hasta tan tarde, entonces a que se porten pues bien muchachos y estén muy fiosos. Así es, también la recomendación es salir con un adulto responsable o con los padres de familia, eso sí, no a lugares pues como donde venda el licor y todo eso. Pero bueno, esta es la recomendación para todos los jóvenes, pero ya con esto hemos finalizado. Así es chicos, espero que les haya gustado muchísimo el programa, que tomen en cuenta estas recomendaciones y aparte también vayan a estos lugares que les mostramos, que vean alguna de estas películas y que les haya gustado muchísimo el programa de hoy. Así es, bueno, ¡chao! ¡Gracias!